Porque la noche llegará a su fin, y el sol de justicia pronto hará amanecer. No pararemos de clamar con entendimiento, hasta que aquel rey justo tome su lugar en la tierra. Anunciando el mensaje central del Evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Encuentro Ministerial, precursores del gran día. Preparad el camino del Señor. Sábado 14 de septiembre, en la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz. Sábado 14 de septiembre, en la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz. Sábado 14 de septiembre, en la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz.